¿Cuál es la evolución de la industria minera en todos estos 15 años, tanto la minería como el agua? ¿Y cómo se ha juntado en el transcurso de la historia cuando alguna vez dicen que la minería mata al agua y que no hay ningún caso que se haga dentro de lo que haya sucedido eso? Y nuestras agroexportaciones, se los aseguro, hoy, tomen la fecha, si hacemos bien las cosas, dentro de pocos años vamos a estar hablando de 10 mil, 12 mil, hasta 15 mil millones de dólares en agroexportación. ¿Sí, señor? Estos son los proyectos más interesantes, la proyecto de Atopibra, de Motubes, acá de Arimoche todavía, para llegar a Papacazmayo, Cupisni y todo eso. Toda esta parte está apta para la desigregación. Lo digo porque lo conozco como la palma de mi madre, que trabaja en toda esta zona. La palma de mi madre, que trabaja en la calle, acá hay un proyecto de casi 300 mil hectáreas, proyecto Papas Verdes, ¿no? Papas Verdes para regresar a Juan Cazán, en la zona de Ayacucho. Resulta, los dos existen. Nunca han sido actividades antagónicas. Es que no podemos hacer agricultura sin minería, no podemos. No podríamos comer arroz, si no sabemos sembrar, cosechar y pilar. Ambos hoy representan el 19%, el 15% del empleo y el 72% de las exportaciones al 2015. Y ahora ha subido al 75% de las exportaciones, agro y minería. Trabajar con una simbiosis entre las dos actividades y ser reto que tenemos. Lo decimos, no lo digo como ingeniero de minas, que he trabajado en las minas porque tengo una pasión por la minería, claro que lo tenemos, pero también pasión por el agua, que lo hemos hecho, lo hemos desempeñado. Y lo escribo en el libro que el día que yo me retire voy a tirarme sembrado un campo, sembrado, algo sembraré.